Hola, soy Batyal. Soy Batyal. Soy Batyal. Hola, soy Batyal. Y soy cantante. Yo empecé independiente, empecé grabándome yo en mi casa o con 20 euros en el bolsillo yendo a buscar quién me grabara. Y me empezaron los airy shows. Quiero ser esa alma ahora mismo que cree tanto en ella misma, porque en ese momento nadie da un puto duro por mí, ni mis amigos. Me miro en mi pasado cercano, porque esto ha pasado hace poco, y yo me siento muy orgullosa de mí misma, ¿sabes? O sea, yo tenía un trabajo de mierda, tenía trabajos de mierda, estaba vacía por dentro, no sabía dónde iba a vivir mi vida, no me sentía útil. Mi música no tiene género, eso es lo que te puedo decir. Mi música no suena a dembow, ni suena a reggaetón, es música para bailar. Yo soy muy ambiciosa, por eso tengo 24 y estoy donde estoy, porque yo constantemente quiero más, 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 más. Muchísimas gracias, los amamos un montón, hasta la próxima.